bienvenidos amigos a mi canal soy zaxer y hoy vamos con un vídeo especial hoy vamos con el unboxing del micrófono de corbata boya m1 y del panel de luz led newer best light vamos con el vídeo muy bien chicos como por algo hay que empezar vamos a empezar por el micrófono de solapa o de corbata boya m1 vale ya lo abierto un poco por aquí para que sea más fácil el unboxing la verdad que yo no soy muy manita con esto de caja yo dibujo muy bien pero tío muy bien aquí ya lo tenemos vamos a sacarlo todo de la caja vale vamos a dejar la caja para que un lado la tarjetita de instrucciones y aquí tenemos ya el micrófono de solapa boya y griega m1 vamos a proceder a quitarlo del plastiquito y vamos a montarlo vale vamos a sacar la primera parte vamos a sacar ahora los accesorios la pinza la espumita para evitar que el ruido ambiente y el viento nos moleste y por lo que he estado viendo en otros tutoriales y en otros canales de youtube es la pila se introduce de esta manera se desenrosca esta parte y aquí se introduciría la batería así está y se vuelve a enroscar ahí está de esta forma ya tenemos la batería introducida en el micrófono y bueno una vez hayamos puesto la pinza que se pone por presión con el micrófono solamente nos queda poner la almohadilla la cual nos va a ayudar a quitar ruido ambiente y el viento vale entonces en teoría ya sólo tendríamos que enchufarlo nuestra cámara reflex con nuestro smartphone y ya tendríamos el micrófono listo para trabajar y antes de pasar con el panel led comentado acerca del precio a mí me ha costado en amazon premium en torno a unos 16 euros por ahí no sé ahora mismo cuánto estaba pero a mí me costó eso cuando lo compré vale con envío en un día y bueno chicos vamos ahora con el panel de 160 led de la marca anywhere best light vale vamos a proceder a abrir el paquete todos los accesorios y vamos a dejar la cajita a un lado vale como veis viene bien protegido con su funda de burbujita el accesorio para la para ponerlo sobre las cámaras o trípodes vale pequeño y sencillo vamos a dejarlo a un lado aquí tenemos ya nuestro panel led y aquí vienen unas pequeñas instrucciones vamos a sacarlas de su plástico sin romperlo del todo y tenemos tres infusores ahora os voy a comentar un poco acerca de ellos tenemos aquí las instrucciones vienen en inglés pero me imagino que es un inglés básico que por lo que estoy leyendo no lo veo muy complicado así que fácil de entender muy bien aquí tenemos ya los tres difusores difusor de luz blanca para que no nos dé el fogonazo totalmente en la cara y nos dé medio muerto y ciego difusor amarillo y el difusor un difusor digo que de un tono rosáceo lila unos tonos así por lo que he leído este es ideal para aumentar el brillo de la cara vale y este pues bueno ya a gusto del consumidor vale y bueno en la parte trasera de este panel led os quiero comentar un par de cositas tiene el botón de encendido con unos leds que nos van a indicar el nivel de las pilas si están a punto de gastarse o si están a tope de energía y también vamos a tener aparte de encendido y apagado vamos a tener un botón rodante que lo que nos va a hacer es ayudarnos a subir o bajar la intensidad del brillo es decir no es un foco que te pega el luzazo en la cara y te deja ciego no sino que puedes ajustar y nivelar cuanta cantidad de luz necesitas si tengo que ponerle algún punto negativo a este panel led es que como estaréis fijando no tiene tapa protectora para las pilas de atrapa que quiere decir que cuando ponga las pilas así se queda no viene nada que lo tape hombre no es algo malo del todo pero bueno hubiera estado mejor si hubiera venido con una tapita que lo protegiera no de todas formas he leído en comentarios de que hay gente que lo ha tenido puesto boca arriba enfocando así no durante mucho tiempo y no las pilas no han tenido ningún problema ni se han caído ni ha habido ningún tipo de problema técnico por así decirlo no entonces bueno en cierto modo lo mitira pero es algo negativo que tenía que comentar bueno y acerca de la batería o tengo que comentar una cosita funciona con creo que son seis baterías tipo doble a vale de las normales ni la muy pequeña ni la grande la normales de toda la vida en el caso de que tengáis baterías sony estáis de nada buena porque abajo tiene un pequeño hueco puede introducir una batería sony vale para que los que tengáis batería sony que no estéis gastando pilas tontamente yo como no tengo ese tipo de batería sony pues me tengo que aguantar y darme a las pilas vale una vez que tengamos ya todas las baterías todas las pilas puestas vamos a cerrar la tapita muy bien al darle al botón comprobamos de que todas las pilas están a tope de potencia y vamos a probarlo le damos al on y como vemos ya tenemos listo nuestros panel vamos a montar también esta pequeña zapata que viene incorporada con la cual podemos poner nuestro foco led en un trípode para poder alumbrarnos desde cualquier dirección también cabe decir de que se puede poner aparte de encima de un trípode encima de nuestra cámara reflex bueno chicos ahora mismo tengo la cámara reflex en mano con el panel led puesto encima voy a encenderlo para ver la diferencia vale ahora mismo está el tope tope de luz vale no voy a enfocar muy abajo porque tengo todas las cosas a la cama y parece que ha venido un batallón de guerra vale pero como podéis ver la calidad de la luz es muy buena vamos a bajar un poco la intensidad porque quizás sólo necesitemos un poco de luz y no tengamos que recurrir a fuertes focos para iluminar lo que queramos hacer vale pues esta ha sido la prueba del foco led newer best light bueno chicos ahora mismo estoy utilizando el foco de luz best light y la verdad es que se nota bastante la diferencia hombre mi cuarto no tiene luz directa del sol la que tengo casi siempre rebotada del edificio de enfrente la verdad que un foco así me vendía muy bien no solamente para los vídeos sino también para los proyectos de fotografía que hago porque están subiendo fotografía y también a lo mejor para cuando haga speed painting de mi obra de mi dibujo pues la verdad es que una ayudita de un foco de luz así no viene nunca mal bueno chicos ya tengo el micrófono boya m1 colocado pero no está funcionando lo que estoy haciendo es que ustedes podéis ver la diferencia entre audio de cámara y audio con el micrófono de solapa vale voy a hacer un pequeño cortecito en el vídeo voy a colocar el micrófono y vamos a ver el resultado bueno chicos ya está el micrófono colocado y en teoría está funcionando espero de que la diferencia se pueda notar y que no me tenga que dejar la voz a la hora de poder hablar porque mi cuarto la verdad es que es pequeño pero aunque sea pequeño tiene bastante eco espero que os esté gustando la calidad de sonido yo ahora mismo no la estoy notando la veré ahora en el vídeo cuando edite este pequeño vídeo y nada si os gusta estos tipos de materiales la verdad que lo recomiendo muchísimo son 36 euros entre las dos cosas en amazon yo soy amazon prime que hombre para las compras que hago durante el año me vale bastante la pena y bueno chicos antes de terminar solamente os decido que abajo en la descripción os voy a dejar los enlaces de compra de esta de este equipo tanto del panel de luz best light como del micrófono boya m1 la verdad es que por 36 euros las dos cosas me vienen fantásticamente porque yo estoy tieso de pasta y seguramente ustedes también necesitéis un ahorro en vuestra economía cosa que con la actualidad económica que vivimos es muy necesario bueno chicos hasta aquí el unboxing y la review del panel led newer best light y del micrófono de solapa boya m1 si os ha gustado este vídeo por favor suscribiros al canal para más vídeos no solamente de arte sino de novedades que vaya introduciendo en el canal si os gustan mis dibujos y mis obras seguidme en mis redes sociales porque allí voy a estar publicando todos mis proyectos y las cosas que tengo en mente para hacer y también si os ha gustado este vídeo dale like la verdad es que los likes me ayudan muchísimo así veo qué tipo de contenido es el que os está gustando y puedo subir más de ese tipo de contenido muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y Gracias por ver el video.